Bienvenidos, los extrañé mucho esta semana pasada estuve en una iglesia que se plantó en La Paz, pero los hermanos de La Paz mandan sus saludos. Esta mañana continuamos con nuestro estudio verso por verso a través del libro de Pedro. Y el día de hoy estudiaremos un tema en el cual todos nosotros necesitamos crecer y mejorar. De hecho, si tú crees que sabes todo lo que se tiene que saber tocante a este tema, esta es una buena señal para que te des cuenta que debes de crecer en él. Y ahí está el nombre de nuestro tema, la humildad. Pueden ver nuestro texto bíblico que estudiaremos y también el nombre de nuestro sermón. Ahí está. Pero una pregunta, ¿cómo es que una persona que es humilde se ve? ¿Cómo es que una persona que es humilde actúa? Quiero mostrarles en su pantalla algunas fotografías de ciertas personas y quiero que ustedes me digan si ellas son humildes o no lo son. ¿Listos? A ver, no se escucha a nadie. ¿Son humildes? ¿Y qué les parece a las personas que todo el día están tomando puros selfies de ellos mismos nada más? Fíjense, la fotografía que está aquí. La primera foto dice, es como yo pienso que me miro al tomarme un selfie. Y esta dice, como realmente me veo. ¿Y qué tal las estrellas de rock? ¿Son humildes? Está a dos tres el rock star de ahí y sí se mira familiar. ¿Y qué tal esta? ¿Qué les parece? ¿Es humildad? Jesús es humilde y es nuestro ejemplo para cómo ser humildes. Este día vamos a hablar acerca de la humildad y todo lo que la Biblia nos dice tocante a este tema. Y la Biblia habla tocante a la humildad porque hay mucha gente que no la comprende. Mucha gente tiene la mentalidad de que por ser feos, por ser losers, son humildes. Y la verdad, la humildad no tiene nada que ver con esto. Escuchen lo que el gran teólogo cristiano C.S. Lewis dice sobre la humildad. Es una gran definición. El gran teólogo cristiano C.S. Lewis decía esto tocante a la humildad. Y él decía, si la humildad no consiste en que pienses de ti como menos, sino pensar menos en ti. Y lo que vamos a aprender en esta mañana es que la humildad es el camino hacia la grandeza y también es el camino hacia las bendiciones. Si usted toma notas, en esta mañana aprenderemos acerca de tres bendiciones que vienen en la humildad. Y las vamos a estar poniendo, o proyectando, perdón, en su pantalla. Vamos a comenzar y por favor, hagan sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, comenzaremos leyendo versículo 5. Por favor, lean con nosotros en su propia Biblia. Igualmente, jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así es que el apóstol Pedro comienza hablándonos tocante a la humildad. La humildad es una virtud cristiana, es una actitud cristiana. Ahora, nuevamente, humildad no tiene nada que ver con ser un puerto, o permitiendo a ustedes que se caminan por otras personas. La humildad no está relacionada con ser un tapete donde todas las personas están pisando sobre ti. Déjame decirles lo que la palabra humildad quiere decir cuando usted la encuentra en el Nuevo Testamento. Viene de una palabra griega que literalmente quiere decir pensar más bajo de uno mismo. Y también cuando encontramos esta palabra en el Nuevo Testamento, también está relacionada con los siguientes sinónimos, que es mansedumbre, perdón, o ausencia de uno mismo. La voluntad de Dios para usted, cristiano, es que sea un creyente que es humilde. A Dios le gusta usar creyentes que son humildes. Pero les voy a decir una cosa, esta actitud que tiene que ver con humildad es una de las más difíciles de alcanzar. Y esa es la razón, porque cuando usted piensa que realmente está empezando a ser una persona muy humilde, ¡pum! Ya la regó, ya no es humilde. Eso es lo interesante de la humildad. Cuando tú estás pensando que eres humilde, dejas de ser humilde porque te estás llenando de orgullo al pensar que eres humilde. No, tú no te conviertes en una persona humilde solamente por decirlo, ¡soy una persona humilde! Tu humildad o la falta de humildad va a ser revelada de la manera en que te relacionas con la gente que te rodea. En realidad, eso es lo que Peter trae aquí. Llega conmigo nuevamente. Empece en el versículo 5. Vamos a comenzar con el versículo 5. Vamos a leer los principios del versículo 5. ¿Qué hacen las personas que son humildes? En sus relaciones, esto es lo que hacen. Igualmente jóvenes, estás sujetos a los ancianos. Se sujetan. Sujetar a vuestros ancianos. ¿Usted es una persona que se sujeta a sus ancianos? O sea, ¿se sujeta a los líderes de la iglesia? ¿O es un tipo de personas que simplemente le gusta sobresalir sin pedir permiso ni nada? Y para ustedes jóvenes que viven en casa con sus padres, ¿se están sometiendo a lo que dicen sus padres? ¿Se someten a sus papás? Si no lo están haciendo, eso quiere decir que ustedes no son humildes. Pero después el apóstol Pedro lo deja aún más claro y les explica. Oye, si tú quieres ser un cristiano humilde, un creyente humilde, no solamente te vas a someter a uno, te vas a someter a todos. Los que son humildes no tienen problemas en sujetarse a otros. Los que son humildes no se están preocupando en sus derechos, en sus deseos, en lo que ellos requieren. Están pensando en otras personas. No es fácil ser humilde. Pero el apóstol Pedro, en el versículo 5, trae a flote la palabra humildad a la mitad del versículo 5. Léalo conmigo. A mitad del versículo 5, Peter dice esto. Léalo conmigo. A mitad del versículo 5, el apóstol Pedro lo dice, y léalo conmigo. Revestidos de humildad. Y al leer este pasaje me encontré con una sola palabra que llama la atención a casi todas las mujeres. ¿Cuál fue la palabra mágica que resonó en los oídos de las mujeres aquí? ¿Humildad? No, claro que no fue la humildad. Vestirse. Miramos a todas las damas cuando se les pararon las orejas para cuando escucharon la palabra revestirse. Y sabemos también en qué pensaron. Estaban pensando en eso. Sí. Sí, revestirse. Ustedes damas pensaron en todo lo que está ahí, sí. Miraron las zapatillas y pensaron en la ropa. Miren eso. Damas, todas ustedes se ven hermosas, se ven muy bien, pero ¿saben en qué atavío se ven mucho mejor? Todo cristiano se mira mejor cuando están revestidos de la humildad. No, 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 no están vestidos de sus deseos, de lo que merecen, no se paran por lo que es justo que ellos piensan, sino que están vestidos de la humildad. La humildad es un grito de moda que nunca pasa. Ahora, si usted quiere saber cómo es que una persona que es humilde realmente se mira, pues lea los evangelios. Porque el Señor Jesucristo es el ejemplo perfecto de cómo es que un creyente humilde se debe de ver. Nunca hubo un hombre que debería haber tenido gente esperando en él, mano y pie, pero fue Jesús. Y aún así fue el último ejemplo en la humildad. El Señor Jesucristo fue el ejemplo más grande de humildad, y toda la gente pasaba sobre él. En Filipenses 2, del 5 al 8, vamos a leer lo que el apóstol Pablo dice tocante al Señor Jesucristo y su humildad. Para comenzar, el apóstol Pablo le dice a la iglesia, Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. En pocas palabras, les está diciendo, quiero que ustedes creyentes sigan el patrón de Jesús. Pero después, en el versículo 6, el apóstol Pablo va a hablar tocante a la humildad que hay en Jesús. Léalo con nosotros, por favor. Del 6 al 8, el apóstol Pablo ahora va a escribir en qué consiste la humildad del Señor Jesucristo. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, el ser humilde no viene de una manera natural. Si usted ahorita se acercara al cuarto de cuna, mirara a los bebés, usted cree que están practicando la humildad, que el niño dice, ah, por favor, toma tú la sonaja, no la quiero, úsala tú. No, no van a hacer eso. La humildad no viene naturalmente en el cuarto de cuna, solamente hay dos reglas para ellos. Las dos reglas por las cuales se rigen los bebés es esta, lo que es mío es mío, y la segunda regla de lo que es tuyo es mío también. Lo que sí viene naturalmente es el orgullo. El orgullo viene naturalmente. Voy a hablar poquito, tocante a mí mismo, y cuando yo termine, por favor, te toca a ti hablar de mí mismo también. Al final de versículo 5, el apóstol Pedro toca el asunto del orgullo. Dios, ¿qué hace? Resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dios resiste a los orgullosos o soberbios. Dios les dice, no te puedo utilizar a ti porque eres soberbio. ¿Usted sabe que de hecho la Biblia nos enseña que Dios aborrece el orgullo? Y eso me recuerda a la historia de esa jovencita que era orgullosa y era de la iglesia. Esta dama viene, esta muchachita viene con el pastor de jóvenes y le dice, Pastor, sigo pecando en la iglesia, por favor, necesito tu ayuda. Cada vez que voy a las clases del domingo, me doy cuenta que de todo el grupo soy la más bonita. Y este pastor sabio se quedó mirando a ella por un minuto. ¿Y sabe qué fue lo que le dijo? Y le dice, no, no te preocupes, eso no es pecado, solamente es un grave error. Ahora, el Señor sabemos que resiste a los humildes, pero ¿cuál es la respuesta del Señor para, perdón, el Señor resiste a los soberbios, pero ¿cuál es la respuesta de Dios hacia los humildes? Dios resiste a los soberbios, lo leímos, pero aquí dice, y da gracia a los humildes. El Señor derrama su favor sobre los creyentes que son humildes. Por favor, levante la mano si usted quiere el favor de Dios en su vida. En la Biblia nos está diciendo en este momento, ¿qué es lo que debes de hacer? Se humilde. Dios reconoce, Dios recompensa, Dios bendice, bendice, perdón, y derrama su favor sobre aquellos que son humildes. Si usted está tomando notas este día, aquí encontramos la primera de las tres bendiciones por la humildad. Los creyentes que son humildes, número uno, reciben más de la gracia de Dios. Déjame repetir eso. Los creyentes que son humildes, número uno, reciben más de la gracia de Dios. Los creyentes que son humildes reciben más de la gracia de Dios. Muchas de las veces cuando una persona está practicando la humildad, las personas que están a su alrededor van a utilizar esa humildad y aún van a abusar de esa persona que está siendo humilde. Pero Dios está mirando a la persona que es humilde también. Esa persona, ese creyente que es humilde recibe una dosis extra del favor y la gracia y la bendición de Dios. Vamos a continuar en nuestro estudio verso por verso y vamos a leer el versículo 6. Versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Aquí la Biblia nos dice que nos humillemos. ¿Sabe usted qué es lo que le impide humillarse? Hay solo una cosa. Una sola cosa le impide humillarse, el pecado del orgullo. Ese feo pecado de orgullo va a impedir que usted se humille. El pecado del orgullo y la virtud de humildad son opuestos. No pueden vivir juntos en la misma persona. El pecado del orgullo y esta virtud de la humildad son opuestos. No pueden vivir los dos en la misma persona. Y la orgullo te lo impide. Lo que hace el orgullo es que te miente o te engaña. La Biblia dice que el orgullo envanece. Lo que hace es que te hace pensar que eres mejor, más grande de lo que realmente lo eres. Los creyentes que son orgullosos son como ese gatito. ¿No sabes qué gran lino soy? ¿No sabes qué gran soy? ¿No sabes lo que he hecho? ¿No sabes mi educación? ¿No sabes esto, eso, eso? ¿No sabes el gran león que soy? ¿No has oído hablar de mi educación? ¿No has oído hablar de mi grandeza? ¿No has oído hablar de mí, de mí, de esto y del otro? Porque el orgullo lo que hace es que envanece. Pero eso es lo peor de todo. La persona que es orgullosa no se da cuenta que es orgullosa, pero la gente que lo rodea se dan cuenta que esa persona es orgullosa y eso hasta los enferma, los asquea. Todo el mundo que rodea a esta persona se da cuenta del orgullo que hay en él o en ella, pero esta persona no se da cuenta. ¿Usted sabe cuál fue el primer pecado que se ha cometido? Le quiero advertir, la pregunta que le acabo de hacer es una pregunta capciosa. Por favor, no grite la respuesta y no se mire mal delante de todos nosotros. Por favor, si usted cree que el primer pecado que se ha cometido fue el que hizo a Eva al comer del fruto prohibido, levante la mano. Bájela, 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 no bájela. Por favor, levante la mano si usted cree que el primer pecado cometido fue cuando la mujer comió del fruto prohibido. No, el primer pecado fue el orgullo. Satanás cometió el pecado del orgullo mucho antes de que Eva comiera del fruto prohibido. El Señor Jesús dijo, yo vi a Satanás descender del cielo y eso pasó mucho antes de Adán y Eva. ¿Qué pecado fue el que cometió? Pues usted mismo lea, lo se encuentra en Ezequiel 28 e Isaías 14. Lo que Satanás dijo, yo puedo ser igual que Dios y ese es el pecado del orgullo. Cuando esto pasó, el Señor sacó a Satanás del cielo, lo arrojó del cielo. Satanás al principio era un ángel bueno, pero él tuvo el pecado del orgullo, entonces fue lanzado junto con un tercio de los ángeles que también se rebelaron contra Dios. Estos ángeles ahora son demonios. El orgullo destruye relaciones, matrimonios, familias, iglesias. He visto como el orgullo ha hecho tanto daño en personas que simplemente no se van a echar para atrás, no se van a someter. Cada uno de nosotros, o sea, inclusive nosotros, tenemos el pecado del orgullo en cierto grado. Si usted es valiente, yo le puedo decir, ¿cómo es que usted puede saber si hay orgullo en su vida? Vaya con las personas que lo conocen, sobre todo en su familia, en su matrimonio, y pregúntele si hay orgullo en usted. Yo le recomiendo que por favor no abra la boca, quédese callado y nada más reciba, y después de que le digan lo orgulloso que usted es, diga, gracias, voy a trabajar en ello. Pastor Mike, el viernes pasado, estaba caminando por la playa con su esposa y le dice, ¿sabes qué? Una pregunta, ¿soy orgulloso? Y después de tres horas, el pastor Mike le dice a su esposa, ya, ya, suficiente, ya te escuché demasiado, ya dijiste de más. No, de hecho, la hermana fue amable con el pastor Mike. We don't need to talk about this when we get home, Sarah. Sarah, por favor, no hablen de eso, no hablen de eso al llegar a la casa ya. Sí, eso es la pregunta. You know, ask the people around you, if you're really interested in growing spiritually, ask the people around you, what areas do I need to work on in this sin of pride? Si realmente a usted le interesa crecer en esta área, por favor, a la gente que le rodea, pregúntele, pregúntele si hay orgullo en su vida. Pero si usted es lo suficientemente maduro, usted va a recibir lo que le están diciendo y no va a justificarse, no va a culpar, no va a decir ningún motivo por el cual es usted orgulloso. Simplemente usted se va a callar y recibir y cambiar eso. Pastor Mike estuvo orando y le decía al Señor, Señor, ¿por qué quieres que nosotros estudiemos tocante a la humildad cuando estás estudiando el tema? Y esa es la respuesta del Señor, porque todos ustedes necesitan crecer en esta área. Todos tienen algo en que mejorar. Y porque el Señor nos ama y se interesa por nosotros mientras estudiamos verso por verso, el Señor trae a flote estos temas. ¿Por qué? Porque quiere que cambiemos, nos ama. En Proverbios 16, 18 nos dice que el orgullo siempre trae destrucción. Y ponga atención. ¿Por qué? Dice Proverbios 16, 18 antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída, la altivez de espíritu. También la Biblia en muchas ocasiones contrasta o compara el orgullo y la humildad. Proverbios 11, 2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Otro más, Proverbios 29, 23. La soberbia del hombre le abate, pero el humilde de espíritu sustenta la honra. Entonces, ¿cómo es que nos hacemos humildes? La palabra de Dios nos lo explica en el versículo 6. Léalo conmigo. Y aquí es como sucede esto. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Nosotros nos volveremos humildes solamente si nosotros mismos nos humillamos. ¿Por qué es que Dios nos dice que nos humillemos? Porque nadie más le puede humillar a usted o hacerlo humilde. Lo pueden disciplinar, lo pueden burlarse de usted, lo pueden dejar abajo, pero más no, lo pueden hacer humilde. ¿Qué tal si mi hijo, hay soberbia, y yo le digo, ¿Sabes qué, mi hijo? Estás bien orgulloso, hay mucho orgullo en ti. Vete y siéntate en la silla, y te vas a sacar ahí hasta que haya humildad en ti. Y el niño va a responder, ¡Ay, ya me volví humilde, papá, gracias! No one else can give you a humble heart. No one else can give you a humble spirit. That is why the only way is doing this, humbling yourself. Nadie más te puede dar un corazón humilde. Nadie más te puede dar un espíritu humilde. Así es que la única forma es que tú mismo te humilles. I had a friend, he was struggling with pride. He's a good Christian friend. Tengo un amigo, un buen cristiano que estaba batallando con el orgullo. So he was frustrated, so one day he said, ¡God, just humble me! That was his prayer. ¡God, humble me! He gave that prayer. Un día, en frustración, este hermano dice, ¡Señor, solamente humíllame! Esa fue la oración que él hizo. ¿Saben qué es lo que sucedió? Después de esa oración, ¿qué es lo que le pasó a mi amigo? Pues a partir de ese día, empezó con un mes. El más difícil de toda su vida. El mes lleno de minas y problemas en toda su vida. ¿Sabes por qué? Dios lo humilló. ¿Por qué? Pues porque Dios lo humilló. Ahora dice el amigo, nunca voy a volver a orar esta oración. Mejor prefiero humillarme yo mismo, porque te voy a decir una cosa. Cuando Dios decide humillarte, en serio te digo, te humilla. The Bible doesn't say, God, please humble me. It says, humble yourself. Y la Biblia no nos dice que digamos, Señor, por favor, humíllame. La Biblia nos dice, humíllense. Humíllense. Humíllense ustedes mismos. How do we do it? How do we become humble? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos volvemos humildes? Do we do this? Do we stand up at the end of the service and say, oh, I commit to be humble all the rest of my days. Pastor David call, I'm standing up. So I've got to figure it out, because I'm standing, I'm raising my hand, I'm standing up. That never works. ¿Cómo lo hacemos para ser humildes? ¿Será que después del servicio pasamos enfrente? Levantamos nuestros manos y decimos, oh, Señor, quiero ser humilde. El pastor me dijo que debería ser humilde. De aquí en adelante prefiero la humildad. No funciona. The heart's right, but that doesn't work. Making some commitment at the end of the day, on some Sunday to be humble. That's not it. That's not how it happened. La razón del corazón o la motivación puede ser muy buena, pero así no funciona. No nos hacemos humildes, nada más porque al final de un servicio, de un domingo, nos pusimos emocionales y dijimos, quiero ser humilde. Esa es la manera de ser humildes. Dios te da cientos de pequeñas decisiones que hacer cada día. Cada día, el Señor te da cientos de oportunidades en las que tú vas a tomar decisiones. They're mainly in your house with the people you live with, they're also at church, they're at your workplace, they're out in the community. You have a hundreds of little tiny opportunities. And when you choose consistently to humble yourself, submit yourself to others, that is how it happens. Hundreds of little tiny decisions each day. Not one big commitment on a Sunday. Buenas oportunidades, pequeñas oportunidades diarias que se nos dan. Cientos de ellas. Ya sea en el trabajo, en la iglesia, en la casa, donde tú vas a tomar la decisión de humillarte en esas situaciones. Es algo que se pone a practicar. No es algo que va a ocurrir en unos dos minutos, dos segundos después de un servicio. El Señor Jesús les ama a todos ustedes. Como pastor también les amamos. Y estoy con ustedes diciendo, ¿sabes qué? Yo necesito ser más humilde. Pero es así que se pasa. Esa es la única manera que se pasa. Hundreds of little tiny decisions throughout the day, mainly in your home with the people you live with, where you choose to submit and humble. That is how people become great and humble in God's kingdom. Le amo mucho y también yo necesito crecer en esto de la humildad. Pero la manera de crecer en la humildad es esto. A través de las cientas de oportunidades que tenemos cada día, donde nosotros vamos a tener la elección de sujetarnos y de esa manera humillarnos. Y a Dios le agrada vernos humildes. ¿Cómo responde Dios cuando vea a un creyente siendo humilde? Ahora, cuando Dios mira al creyente que está siendo humilde, ¿cuál es la respuesta de Dios hacia el creyente? La Biblia nos lo dice en el versículo 6. Léalo conmigo otra vez. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. Y aquí está la respuesta. Para que Él os exalte. Dios responde a un creyente humilde como exaltándolo o levantándolo. ¿Son buenas noticias? Y si usted está tomando notas, aquí encontramos nuestra segunda lección tocante a la humildad. Los creyentes humildes son exaltados, que quiere decir levantados, por Dios. Nuevamente, número dos. Los creyentes humildes son exaltados o levantados por Dios. Dios siempre va a exaltar, a levantar a aquellos creyentes humildes. Pero aquí se da lugar una pregunta en el versículo 6. ¿Cuándo es que esto sucede? Por favor, lea al final del versículo 6 conmigo. Para que Él os exalte inmediatamente. Desearíamos que la Biblia dijera así, pero no es así. ¿Qué suave fuera que nos humillamos e inmediatamente el Señor nos levanta, nos exalta? Pero la Biblia nos dice que lo va a hacer cuando fuere tiempo. Es en el tiempo de Dios. Dios nunca está a prisas, siempre se toma tiempo. Bien, buen siervo y fiel. ¿Has sido fiel en las pequeñas cosas? Pues sabes que también te pondré en las cosas mayores en su tiempo. Cada creyente que hoy en día está siendo usado grandemente por el Señor tuvieron ese tiempo en que ellos se humillaron al Señor. Pasaron por esta prueba, por esta situación de estar humillados por un periodo de tiempo. Y en su debido momento el Señor ahora los puso en el lugar donde están. Tal vez usted está pensando, pues sabes que en mi matrimonio, mis relaciones con otros, regularmente yo soy el que se humilla. Y la gente, ¿qué es lo que hace? Pues toma ventaja de eso. Y Dios mira esto y a Dios le agrada esto. Pero en el debido tiempo, en el tiempo de Dios, sí lo va a hacer Él. Te va a levantar, te va a exaltar. ¿Por qué? Porque es una promesa que está aquí en la Biblia. Vamos a terminar leyendo el versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ahora, si usted está subrayando en su Biblia, debería tener este versículo 10 veces, es tan grande. Si usted no tiene el versículo 10 veces, hazlo ahora. Si usted está subrayando la Biblia, este versículo 7 debería subrayarlo unas 10 veces. Si no lo ha hecho, hágalo ahorita mismo. Este versículo le enseña a usted cómo vivir una vida sin preocupaciones. ¿Alguien aquí quisiera vivir sin preocupaciones? Levanta la mano si usted quisiera vivir sin preocupaciones. El versículo 7 nos dice cómo podemos hacer esto. ¿Sabe qué es la voluntad de Dios que usted no esté preocupado? Así es como el Señor Jesucristo lo puso en el Sermón del Monte. No se preocupen, así de claro. No se preocupen. Y eso me recuerda a la historia de ese hombre que por todo se preocupaba. El viejo Daryl se preocupaba por todo. Pero un día Daryl decidió contratar a una persona que tomara el trabajo de preocuparse por él. Diariamente él pagaba mil dólares. Y está, Daryl estaba bien tranquilo. Pero un día Daryl, Daryl, Sabino, se acerca y le dice, Daryl, estás pagando mil dólares diarios para que una persona se preocupe por ti. ¿Cómo es que esto funciona? ¿Sabes qué? Estás en bancarrota. Daryl le dice, pues no tengo idea, pero que él se preocupe por eso. ¿Qué es lo que usted le ha estado preocupando últimamente? Si usted se ha estado preocupando por algo, no está haciendo lo que la Biblia nos dice en el versículo 7. La preocupación de nada le ayuda. La preocupación al contrario le afecta mucho a usted. No le ayuda para nada. Ahora, si usted es una persona de esas que se preocupan por todo, por favor, escribe esta frase que fue hecha sobre la preocupación. Apunta a esto. Preocuparse es desperdiciar el tiempo de hoy, destruyendo las oportunidades del mañana con los problemas de ayer. Preocuparse es desperdiciar el tiempo de hoy, destruyendo las oportunidades del mañana con los problemas de ayer. Entonces, ¿cómo podemos dejar de preocuparnos? El versículo 7 nos dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de nosotros. Ahora, este versículo también nos dice algo que las personas humildes hacen todo el tiempo. Los orgullosos no ponen sus cargas sobre el Señor, solamente los humildes. Y voy a explicarlo. Los que son orgullosos se miran a sí mismos como algo tan grande y miran de una manera muy pequeña a Dios. Pero los que son humildes se ven a ellos mismos como pequeños, pero tienen una visión amplia y grande de lo que es Dios. Los orgullosos no le entregan sus cargas al Señor. ¿Saben por qué? Porque dicen, ah, sí es un problema, pero yo creo que puedo solucionarlo. Buscaré la manera de arreglarlo y de salir de esto. Pero el creyente humilde lo que hace es que sabes que soy muy pequeño y tengo un gran problema. De hecho, no sé ni cómo arreglarlo, pero sé que Dios es grande. Lo que voy a hacer es que voy a entregar mi carga al Señor para que Él la arregle. El rey David fue una persona que siempre puso sus cargas sobre el Señor. Y vamos a ver lo que él dijo en Salmo 55, 22. Ella sobrevió a tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. ¿Sabe usted que el Señor Jesús quiere que usted vaya hacia Él con sus cargas y problemas? Ahora, ponga atención a la invitación que el Señor Jesús le hace a usted. Está en Mateo capítulo 11, versículo 28. Una invitación de Jesús a usted. Esto es lo que Jesús dice. Ven a mí, a todos los que trabajan y son pesados. Los que se preocupan tienen problemas. Y aquí es lo que Jesús le da a usted. Rescanso. Dice Mateo 11, versículo 28. Ven a mí todos los que están trabajados y cargados. O sea, a todos aquellos que tienen problemas y situaciones. ¿Y qué es lo que el Señor Jesús va a dar a cambio? Yo les daré descanso. Jesús dice, yo te daré descanso. Yo te daré descanso. Yo te daré tus preocupaciones, tus problemas, tus trabajos. Tú descansas. Tú solo caminas conmigo y amas a la gente. Yo te daré descanso. Deja que yo me encargue de tus labores, de tus problemas. Tú descansa. Si usted está tomando notas, entonces hemos llegado a la tercera bendición. Tocante la humildad. Ahí va. La número tres. Los creyentes humildes no tienen muchas cargas. ¿Por qué? Pues porque se las entregan a Dios. Déjame repetir eso en la número tres. No tienen muchas cargas. Aquí es por qué. Los le dan a Dios. Crientes humildes no tienen muchas cargas. Esta es la razón. Porque se las entregan a Dios. Dios puede manejar tus problemas. Dios puede manejar esos problemas. Y yo te quiero animar a que hagas eso esta semana. ¿Cómo ponemos nuestras cargas delante del Señor? Prácticamente, ¿cómo ponemos nuestras cargas delante del Señor? Hablando prácticamente. Prácticamente, oración. Todo sucede dentro de la oración. Nos levantamos en la mañana y oramos. Ponemos nuestras cargas al Señor. Y mientras oramos, nos recordamos a nosotros mismos esta situación. Señor, yo no puedo con este problema. Tú eres grande, yo no puedo solucionarlo. Así es que, deposito mi carga sobre ti y yo voy a descansar. Pero muchos de nosotros no somos muy buenos haciendo esto. ¿Y saben qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es que oramos tocante a nuestro problema, a nuestra situación. Y lo que hacemos después es que agarramos la carga que le dimos a Dios. Agarramos la carga que le dimos al Señor, nos la ponemos así y estamos cargando con ella otra vez. ¿Qué, está bien lo que estamos haciendo? Y lo hacemos otra vez. Ok, oh yeah, Lord, I'm supposed to cast my burdens on you. God, I give this burden over to you. You can handle it. I can't take care of it. I'm not going to remember it the rest of the day. I hope. Vamos con el Señor, le ponemos nuestra carga. Señor, no puedo con esa carga, la pongo en tus manos, espero no estar cargando con ella el resto del día. Eso espero. Entonces tenemos un buen día y ya no pensamos en eso por el resto del día. Y después al siguiente día nos despertamos y ¿qué hacemos? Oh no, ¿qué va a pasar? Oh no, me voy a hacer. Oh, me voy a hacer. Oh, me voy a hacer. Me voy a hacer de nuevo. Así que lo haces de nuevo y de nuevo y de nuevo y de nuevo. Hasta que Dios se cuidó de eso. Eso es lo que el verso 7 significa. Eso es lo que haces. ¿Qué es lo que hacemos al siguiente día? Nos levantamos y vamos por la carga que dejamos y decimos, ay, ¿qué vamos a hacer? No sé cómo arreglar todo eso. Y eso lo estamos haciendo diario y diario y diario. Una y otra vez lo estamos repitiendo. Mis amigos, el Señor Jesús les ama tanto. Él tiene un gran plan para usted y para su familia. Le quiere usar grandemente. Pero eso incluye la humildad. Dios quiere que para todos nosotros tengamos humildad. Esta semana el Señor quiere que tú te humilles delante de Él. Y recuerda que esa oportunidad se mostrará en esas cientos de decisiones y oportunidades en las cuales tú tendrás que elegir durante la vida. Tal vez la gente que nos rodea no se dará cuenta de lo que está sucediendo con nosotros. Y de hecho algunos van a abusar y van a utilizar nuestra humildad. Pero está bien. Pero el Señor lo ve y te va a dar la gracia para continuar adelante y pasar por ello. Y entonces, en el debido tiempo, o sea, el tiempo de Dios, Él te va a exaltar y te va a levantar. Y esas son las buenas noticias tocándote la humildad. Y entonces, en el debido tiempo, el tiempo de Dios, Él te va a levantar y te va a levantar.